Ari, te gusta que yo mueva la cosita Ay, me gusta que tú mueva la cosita ¿Qué dicen esa gente? ¿En la clave o no? Ustedes saben que yo siempre quiero danzar Pero hoy tiene bastante eléctrico, ¿sí o no? Quería llamarle a todas las personas No solo a los que mueren, a los que les guste danzar Así que, yo quiero saber ahora ¿Cuántos quieren danzar? ¿Cuántos quieren danzar? ¿Todo eléctrico? ¿En radio? ¿No saldrá a todos? ¿En radio? ¡Damos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!